En la opinión de 2017 se distinguirá por ser un año de retrocesos y aparentes avances en el tema del derecho a la información. Primero está al revés que el Congreso de la Unión da a la sociedad mexicana al restringir sus derechos informativos. Luego se presenta un avance que no una victoria cuando la Corte obliga al Legislativo a regular la publicidad oficial. Sobre este último asunto me detengo y recuento brevemente. La sociedad civil, particularmente artículo 19, presenta ante la Corte un amparo por la omisión del Legislativo de elaborar una ley que regule el dinero público destinado a la publicidad oficial. El 15 de noviembre del corriente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga al Legislativo a regular la publicidad oficial y le otorga cinco meses y medio para tal fin. De tal suerte que el 30 de abril de 2018 debe emitir una ley en la materia. Pero, ¿por qué es importante el tema de la publicidad oficial? Primero porque este es un mecanismo que emplea el Estado para informarle a usted de su actuar y de sus decisiones. Segundo porque esos mecanismos de difusión demandan de recursos públicos, es decir, de recursos que salen de sus impuestos. Y tercero porque esos mecanismos suelen emplearse para limitar la libertad de expresión, para favorecer grupos de poder y para promover figuras político-partidistas. Recientemente, Artículo 19 y Fundar presentaron un informe sobre los gastos federales y estatales en este rubro. Este ejercicio, por un lado, reconoce un avance en el tema de la transparencia, porque la información analizada forma parte del sistema de comunicación social que existe desde hace 20 años, pero es a partir del 2012 que la Secretaría de la Función Pública lo abre a la sociedad. Sin embargo, por otro lado, también advierte que aún no hay certeza en la veracidad de las cifras oficiales presentadas. Lo relevante de este informe es el conocimiento que hoy tenemos respecto al ejercicio presupuestal que presenta la actual Administración Federal. En los primeros cuatro años, el Gobierno Federal ha gastado alrededor de 36 mil millones de pesos y se pronostica que al cierre tenga un gasto de 60 mil millones de pesos. Estos recursos a manos de quienes han parado, según los propios datos oficiales a manos de los empresarios de los medios de comunicación, principalmente de Televisa, TV Azteca, Estudios Churubusco, Grupo Radio Fórmula y El Universal. Por poner un ejemplo, las televisoras privadas han recibido del actual Gobierno Federal 12 mil millones de pesos. Esta situación es grave, primero porque la publicidad oficial no ha cumplido con su misión sustantiva de informar con eficiencia, veracidad, honradez y utilidad sobre el comportamiento de los gobiernos. Por el contrario, ha restringido mecanismos para fomentar la pluralidad informativa y ha alentado a aquellos que limitan la libertad de expresión. Además, sigue empleándose como medio de promoción de personas y grupos con intereses partidistas. Hasta que no haya cambios, estamos en un país en donde no hay límites para los gobernantes en materia de publicidad oficial. Por ello, el Legislativo está ante otra gran oportunidad para reivindicarse con la sociedad a la cual ha traicionado más de una vez. En este sentido, es importante que el proceso de elaboración de la ley sea abierto y transparente y que además participen con su experiencia y conocimiento las organizaciones de la sociedad civil como la comunidad académica, a fin de garantizar una ley a la altura de las exigencias actuales en materia de transparencia, derechos humanos y combate a la corrupción. Por su atención, muchas gracias.